Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017 Vive el festival más musical del noroeste de México Subsede en Guatabampo Jueves 26 de Enero Canciones del Mundo Con la soprano Gisela Machado Y el tenor Oscar Roa Templo de Cristo Rey a las 20 horas Consulte cartelera en www.festivalortistirado.gov.mx Sonora, Gobierno del Estado Unidos, logramos más Gracias por ver el video